Por fin amigos míos, me dirijo exactamente a Xochimilco a conocer muchas cosas interesantes que solamente existen en esta parte de la Ciudad de México. Entonces, no se lo pierdan y vamos para allá. Recuerden, yo soy Michubulo, encantado por realizar videos e investigar qué es lo que está pasando en todos lados. Entonces, comencemos. Me encuentro en dirección al embarcadero Zacapa y pues esto es lo que estoy encontrándome. Está muy interesante, no sabía que esto existía o conectara. Entonces, vamos a ver qué nos espera amigos, no lo sé, pero está haciendo algo de frío. Está algo frescón. Entonces, vamos a seguir avanzándole. Y a ver qué nos espera. Por fin amigos, llegué a las trajineras de Zacapa. Y esto es lo que me encontré. La Alcaldía Xochimilco se apresta para vivir una gran experiencia del 17 al 24 de marzo, llena de actividades culturales, deportivas, gastronómicas y turísticas, en donde Rusia estará como país invitado. Realidad no sabemos lo que nos espera amigos, pero esto está increíble. Durante estos siete días de fiesta se buscará a la nueva embajadora cultural, por cuánto tiempo, no, aún no lo sé, pero es increíble, cada uno tiene como su nombre. Algo en específico, vamos a poner dirección. La Alcaldía Xochimilco se ostentará el título de la flor más bella del ejido 2024. Este año participarán más de 60 jovencitas de 13 alcaldías de la Ciudad de México. Pues sí amigos, esto sale a las 9 de la mañana, entonces ya nada más me queda esperar. Y continuamos con el video en cuanto se dispare o salga mejor dicho todo esto. A ver amigos, aquí algo increíble que me encontré es a una chica, bueno, a una señorita que viene con una ropa muy interesante que nos va a dar algo de información. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Tlalpan, soy de Tlalpan y me metí en este concurso pues más que nada para representar a esta alcaldía. Y bueno, ¿cómo te enteraste del disfraz? ¿Qué fue lo que te nació por hacerlo? Pues más que nada la historia de las tradiciones de Xochimilco como tal. La curiosidad, más que nada. Ah ya, y hay como lugares, es una competencia y ¿qué lugar ganaste? Yo soy segundo lugar. ¿Y estás emocionada? Sí, bastante. ¿Disfraz cómo la hiciste? Pues las puntas me las hizo mi mamá. Estas puntas me las hizo mi mamá. Los collares y las pulseras las apoyó mi papá. El Xochimilco que es mi papá que da aquí arriba. ¡Órale! ¿También lo hizo tu papá? Mi mamá. Que conlleva lo que es su blusa, que son de punta de cruz. Punto de cruz. Usan lo que son sus ataderas. Esta puntada que se llama pelas y estas son las pulas. Todo esto es hecho a Shakira y hecho a mano por artesanos. Esta la hice yo, la realizamos nosotras. Los collares, normalmente son de semillas. Las realizó su papá. Y lo que son sus cajillas. Estas son las puntas con las que se va atorada lo que es la falda, la becagua. Que llegan con los guaraches, que son de... De... ¿Qué son los? De Sintén. Esos son los guaraches. Aquí van lo que es su churro. También es el punta de cruz. Y lo que es su ramo de flores. Su chal. Normalmente son los que son de... Ay, qué se me fue el... De hilo. Pero este es de... Policera. Vamos con la sensación de sentarnos por aquí. Un lugar algo... Céntrico. Usted no se me chuve, porque tenemos la canasta. ¿Cómo se mueve? El papá y los chubelos. Aquí todo está el chubelos. Lo que puedas decir. Bueno, pues este... De parte de la alcaldía de Xochimilco nos ofertaron esta trajinera para venir como vecinos. Aquí a la flor más bella de elegido, que hoy son los carros, 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 los carros. Entonces, bueno, pues nos hace la invitación a la alcaldía de Xochimilco a través de la dirección de turismo y pues aquí estamos vecinos de aquí, de Xochimilco, de La Noria, de Jardines del Sur, de, no sé, de Ordonadas, de Conada. En muchas partes. Muy felices. Muy agradecidos. San Gregorio. San Gregorio. No, pues muchas gracias, de veras. Estamos pasando muy bien No sé de quiénes hablan 25 A ver, me dicen que vende tamales ¿De qué sabores tienes? Amarillo, coloradito y verde ¿Y qué cosas tienes? 25 pesos Vamos a ver, ahorita de qué vas a servir Ahorita voy a servir el de amarillo ¿Tienes Instagram? ¿Sí? Ah, pues ahorita lo dejamos en la descripción ¿Qué te parece? Ok, muy malo Bueno, entonces vamos a ver qué nos dicen Cuando le estén comiendo A ver, ahora sí, como disfrútalo Aquí estamos comiendo un tamalito Aquí nos estamos comiendo un tamalito amarillo De Oaxaca Vamos a ver Por este lado Pero Didel, es el buenísimo Por fin amigos Ahora sí tenemos Quien nos va a contar Respecto a lo que son las trajineras Diferentes tipos de trajineras Y hoy me encuentro con un amigo Platícanos, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Rosales Para servirle Soy originario de aquí de Xochimilco Originario de Xochimilco O sea, prácticamente desde que naciste Y qué sabes de la historia De la historia de este embarcadero Porque algo que se me hace extraño Es que hay varios Yo no sabía Sí, dentro de la zona turística Somos 10 embarcaderos En totalidad dentro de la zona Entonces Realmente el embarcadero de aquí de Zacapa Es de los primeros en dar servicio al turismo Nace en 1921 Antes de Antes de que se empezara el auge O sea, 1921 O sea, ¿cuántos años tienen de historia? Lleva más de 100 años El embarcadero dando servicio Entonces El auge empieza en el 30 Entonces es uno de los primeros embarcaderos tradicionales Dentro del área de Xochimilco Súper bien ¿Y tú cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Yo aquí dentro del área turística Llevo 7 años trabajando Nada más que yo soy originario de Xochimilco Y de familia campesina, orgullosamente Viva México, ¿no? Qué chido Qué gusto Tengo mucho tiempo buscando a alguien Que me diera más como en cuestión de historia De cuánto tiempo O cómo es que se gana ¿Cuánto es lo que cobran aproximadamente? Porque todo sube, ¿no? La tarifa oficial por Sectur Está en 600 pesos Es el costo por hora de traje Muy bien Y ahora en cuestión del tiempo ¿Cómo se maneja? Es, bueno, dentro del área turística Lo manejamos del embarcadero de Zacapa Son tres horas el recorrido turístico Aproximadamente, aunque nos podemos ir Infinidad de horas Porque son 187 kilómetros lineales de canal Entonces, puedes hacer un recorrido de hasta tres días O sea, entonces, ¿todas conectan O es cada una como por su cuenta? Toda la mayoría de los embarcaderos conecta Nada más que en el año del 60 Se construyen varias represas Para mantener el agua de los canales Ya que aquí nos encontramos en la parte superior Nativitas es parte de los pueblos de montaña Entonces, dentro del embarcadero de Caltongo Y el barrio de Caltongo Está una esclusa para poder mantener el nivel del agua Ya que tenemos una diferencia de dos metros aproximadamente Entonces, para poder continuar Tenemos que ir allí hacia la zona ecoturística ¿Dedicar cómo es que pueden llegar para encontrarte? Pues yo estoy, yo soy guía Ahora sí que oficial por Sektut Soy de la NOM 08 Soy guía local, es precisamente de Xochimilco Por fin muchas cosas increíbles aquí en Xochimilco Vamos a seguir viendo ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡No me ganan! ¡Galia! ¡Galia! ¡Sí, señores! ¡Galia! 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 ¡Ay! ¡Tú! ¡Mira salud! ¡Alexis! ¡Mande! ¡Andy! ¡Galia! 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 ¡Lo trasnude! ¡Galia! 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 Miren, hay fotógrafos allá, eh. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien amigos, llegó el final de este viaje. Les mando un fuertísimo abrazo. Les dejo aquí esta imagen para que se lleven una buena idea de lo que hay en Xochimilco. Me dio una florecita. Nos vemos en el siguiente video amigos. ¡Gracias! 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 Hay que seguir el camino con mucho cuidado. ¡Gracias! 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 Hay de todo aquí. Incluso ya encontré reportaje de una de periódicos. No recuerdo bien cómo se llama, pero ahí están mis amigos. Me llaman para una foto, entonces vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!